¿Cuáles son los valores como cristianos y ministros? Tenemos que tener un poco de educación. Estos son valores que se reciben en casa. La educación nos la dan en la escuela. Buena educación tenemos el hijo muy buena, pero los valores se dan en la casa. Por eso papás es el tipo que aprendan a que los valores van a formar buenos varones, buenas mujeres de Dios. Pero a veces se alcahuetean tanto a los jóvenes que a veces el joven está sentado y dice, mamá la cuchara y tiene que ponerle la cuchara en la mesa. Y esto es por falta de valores. Yo tuve una tía que parecía jiquiera, mi mujer, y mi tía me traía ciego. Desde los cuatro años me decía, vete al banco, súbete y muévele a la sopa. Y yo, ¿dónde a la vieja no los tiene? Y yo moviéndole, ya, hasta que se ponga a la cabecita la sopa. Y me subí a la sopa con el mismo banco a lavar mis choninos y mis tachetas. Y me decía, si no se lavas, sí. Y yo, ¿dónde está la fiesta? Porque yo pensaba que me hacía eso porque no me quería. Con los años, mi tía nos dijo, el día que ustedes se independicen van a saber hacerse de todo. Hoy se casan y la mujer no sabe ser nada. Sabe ser marucha, con fe, con niños de carnafra, y no sabe ser con ella. Los valores como cristianos y ministros son todas aquellas actitudes que nos donan como personas, como hombres y mujeres, como líderes y ministros. Valores importantes, los cuales son columna de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro ministerio, de la congregación. Valores importantes, valores como la gratitud. No somos agradecidos. ¿Cuántos vienen hoy aquí a la Casa de Dios con un acto de gratitud a Dios? Yo, hermanos, estuve teniendo, me fui cinco años a Chiapas, porque la Confraternidad de Pastores, el vídeo, viene para allá. Porque mi área es el evangelismo, hermano, en la calle, al aire libre me transformo, porque es mi área de evangelismo. Y me llevaron allá porque es un evangelista de Gozo Colorado, y me fui cinco años. Pero algo que yo vi acerca de la gratitud. A veces no somos agradecidos. Yo creo que un corazón agradecido derrama bendiciones en sus vidas. No tan solo en tu vida, en todo tu alrededor derramas bendición, cuando Dios conoce un corazón agradecido. Estuve teniendo a muchos hermanos que me estuvieron en el fondo. Decían que yo era así. ¿Así? ¿Atomático? ¿Así se dice? ¿Así? 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 Y me decían que yo era eso, pero les dije, no soy eso, sino yo creo que es Dios el que nos cuide en el resguardo, porque estuve ayudando hermanos. Pero, ¿qué sucedió ahí, hermanos? Yo iba a recargar los tanques de oxígeno que costaban 600 de recargo. Tenían que comprarle el oxígeno a los que aparecieron en la pandemia. Hoy, debemos estar agradecidos porque el oxígeno nos da, Dios que la clica en el mundo. Y es donde empezamos a valorar cuando pasamos una adversidad. No valoramos las cosas que no tienen valor, o quizá no hemos valorado porque no hemos vivido estragos en nuestra vida, quizá no hemos sufrido. Pero los que hemos padecido, estamos agradecidos, ¿por qué? Porque es por su misericordia, por su gracia, el que hoy tenemos aliento de vida. No conocemos el valor del compromiso ni del respeto. Hay iglesias donde los niños están corriendo, y a veces le digo a los pastores, me dicen, son niños. Digo, yo fui niño y mi tía era Hitler, que me decía, aquí te quedas. Y yo ahí, que era una bala de niño. Y estaba yo así mirando a mi tía, y yo viendo a los niños corriendo hasta que un niño llegaba y decía, yo deja jugar, me decía mi tía, y partía como bala. Pero cuando me decía mi tía, aquí te quedas, ahí me quedas. Esto es instrucción a los hijos, papás. Muchos papás dicen, son niños, pero si no los disciplinas, no los instruyes el día de mañana, te vas a lamentar. Por eso dice su palabra, que Dios, al que ama, que dice disciplina. Y azota al que recibe el policía. Es por eso nosotros tendremos que aprender tantas cosas, como no hay escuela de padres. Por eso los padres cometen muchos errores. Y uno de los errores es que no se impunden valores en el hogar. No se da el valor de la honra. He visto hijos que discuten, incluso se dicen groserías con los padres. He visto familias que hijos golpean a padres, padres a hijos. Y se han roto todo el orden en los hogares. El orden que ha establecido Dios. Cuando tú honras a tus padres, desatas bendición. Bendición, largura de años en tu vida, hijo. Hijo. Y el día que tú aprendas a honrar a tus padres jóvenes, eso vas a derramar en la siguiente generación. Tendrás hijos que te honren. Y eso será transmitido generación a generación. No nos dan el valor de la responsabilidad, ni la integridad, ni la honestidad, ni la puntualidad. Muchos llegan a la iglesia cuando están a mitad de la alabanza. Yo no sé si se ve en caso a ti. Pero muchos dicen, ah, todavía hay tiempo, todavía está la alabanza. ¿Y quién les dijo que la alabanza es un entretenimiento? ¿Sabías que la alabanza y la adoración prepara tu corazón para recibir palabra? ¿Cuántos lo saben? Cuando un corazón no ha adorado ni ha alabado al Señor, llegas y no le entiendes a la predicación porque tu corazón no fue preparado con la adoración y con la alabanza. Por eso Dios dice, busca verdaderos adoradores que adoran en el espíritu y en verdad. Integridad y honestidad. ¿Es lo mismo integridad y honestidad? ¿Pregunto? No. No. Voy a compartir un ejemplo práctico. Cuéntanos una historia. Había un hombre en un hotel con una mujer, deduciendo que era su esposa. Y después de una noche pasional, el hombre le dice a la mujer, oye amor, no se trata, toca una pizza y la mujer dice, pizza no toca. Y marco por teléfono y tiene una pizza y de repente llega de la pizza, toca la puerta, abre su pizza. Y lo pone en un mueble y cuando al abre, era puro dinero. La mujer dijo, mira todo lo que nos dieron. Y el hombre, esto no lo dice, lo piden en la pizza. Pero ya es maestro. Y ahí van de regreso a la caja y la mujer ya se metió en el camino. ¡Eres un tonto! Y ya se metió todo lo que le dijo, la mujer es tu hombre. Llega a la pizza y le dice al que estaba atendiendo. Me llama el gerente y llega el gerente y dice, sí, dígame, me dieron una caja por ejemplación. Yo tenía una pizza. Y abre la cara y dice, ya no hay hombres como usted. Y le entrega la pizza y van de regreso al hotel y hace imaginar a una mujer. Enciende y le dice, tú no entiendes, mujer, porque eres mi amante. Era honesta y no era íntegra. Los hijos de Dios tenemos que caminar en integridad, que es hora del testimonio. Y eso va a desatar honestidad nuestra vida. La integridad es tu testimonio. Tu familia sería impactada por tu vida. Pero si tu familia no quiere nada por la forma que eres tú, es porque no reflejas a Cristo en tu vida. Si deseas de dar el plan de salvación, si deseas de hablar de Cristo, que mira, esto es malo, esto es bueno, con tu cura, testimonio, ¿verdad? La gente es transformada porque impactamos a los demás. No nos dejamos impactar. Somos impacto para la sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo en este momento? ¿Están enojados? Apenas regresamos. El valor del perdón tampoco. A veces no fluye el perdón para ello pensarse. Parece un rin de lucha que un hermano se sienta aquí porque no le habla al otro y se sientan de esquina a esquina. ¿Por qué? Porque dicen, vamos, los hermanos se van por otro lado y no fluye el perdón. Y dice su palabra y lo conocen. Antes de traer tu ofrenda al altar, primero pongan cuentas con tu vida. ¿Lo hacemos? Tu ofrenda es agradable a Dios cuando la estás entregando con falta de perdón detrás de ti. Que a veces hijos no perdonan a sus papás, padres que no perdonan a sus hijos y ahí hay un rencor, un resentimiento y sed de venganza que va año tras año y va creciendo. Hoy te digo, en el nombre de Jesucristo tenemos un valor que lo diseña la Biblia y es una regla de oro. Si tú perdonas, serás perdonado por Dios. Así dice su palabra. Y si tú lo perdonas, no serás perdonado por Dios. Y ahí es una toma de decisión. Yo tomé una decisión, amados hermanos, porque me costó mucho el trabajo, porque a mí me enseñaron códigos de lealtad en la secta satánica. Romper esos códigos de lealtad para mí era como que era el cobarde, era el traidor, era el acepto. Cuando yo entendí que todo pacto diabólico, todo pacto con la muerte, se rompe porque se rompe en el nombre de Jesucristo, pude disfrutar, deleitar la libertad en Cristo. Por eso es algo que entiende la nueva iglesia. El perdón es vital en la vida de un hijo, una hija de Dios. ¿Cuántos dicen a mí? El valor del amor, el valor de la lealtad, de la humildad, de la confianza. He ido a algunas congregaciones grandes. Y he dejado mis Biblias tan las de estudio. He dejado Biblias de estudio en el público y bajo les estoy saludando a los hermanos y les digo, Pastor, ¿qué pasa mi Biblia que ha dejado en el público? Y no hay líder en ese. Y yo le digo, no hay la de estudio. Que se la robaron. Y no me la deponen. Y en otra iglesia me robaron otra de la lealtad en el estudio. Y en otra iglesia dije, ¿qué onda? Y ahora cargo mi mochila y me dicen, aquí déjela, Pastor Leonel. Ya no confío. Qué triste que tengamos desconfianza. En la misma casa de Dios. Cuatro generaciones. Cuatro generaciones de mujeres, de un camino de hombres. Yo no sé cuántas generaciones de mi familia. En mi caso, soy la misma generación. Mis padres ya murieron. Abuelos y mis abuelos también. Pero que si ustedes tengan todavía a sus papás. Y tengan la generación de sus padres. Y ustedes son dos. Algunos tienen la bendición de tener sus abuelos. Perdón, abuelos, papás. Y ustedes tienen tres. Algunos tienen cuatro generaciones con mis abuelos. Mujeres que están aquí reunidas. Proveja esta porción. Y lo dice Dios. No, no digo yo. Dice que la mujer sabe a qué. Edifica la casa. La construye. Derrama sanidad. Unidad. Respeto en su casa. Porque eso hace una mujer sabe. Pero dice que la necia la destruye. Hoy la pregunta a mujeres que están aquí reunidas. ¿Cómo está su abuelo? ¿Está edificado por ustedes? Porque lo han llevado en el camino de Dios. Que Dios tome el control de toda situación. O ustedes quieren meter el matriarcado. Porque aquí yo mando. Y le dije a una hermana. Ya, su esposo es cabeza. Me dice sí, pero yo soy el cerebro. Están las mismas. Tito 2.4. Enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Un valor importante, una enseñanza para las mujeres. Porque, fíjate bien, es increíble. Que si matas a un perro, te pueden demandar. Porque hay una asociación que protege a los animales. ¿Cierto? No puedes ya andar cazando animales conejos en el campo. Porque están protegidos. Pero está, dado la ley, que sí pueden abortar. Es increíble. El lugar más seguro. No es la caja fuerte del rojo. El lugar más seguro no es ahí, el escondite que tengas en tu casa para guardar tus cosas valiosas. El lugar más seguro que Dios estipuló es el vientre de una mujer. Ahí depositó a su único hijo, a Jesucristo. Es el lugar más seguro del vientre de una mujer. Por el cuidado, y ahora sí, todo lo que involucra un embarazo. Pero ahora ese lugar tan seguro se ha convertido en el lugar más inseguro, más letal para un niño. ¿Por qué? Porque se ha autorizado y se ha permitido hoy en día el aborto. Y se ha hecho ya casi un día. Proverbios 25. Por tu culpa, papá. Porque luego vienen conmigo y me dicen, ay, pastoro, hermano, vaya a mi casa, es que mis hijos... Esa es bronca de ustedes. Ay, si ya los dejan hacer, y ahora sí venga, hermano, a solucionar. Tú abriste la puerta, papá, tú la cierras. Nosotros podemos interceder. Pero tienen que aprender a madurar y a crecer. Porque no maduran, papás. Una y otra vez están tropezando y nunca aprenden de las caídas. Para mí ya es el tiempo. Y se lo digo por qué. Voy a los anexos, a los grupos de AA, y pregunto a los del anexo. ¿Cuántos de los de aquí le entraron al alcohol y todas las manos así con orgullo? ¿Quién le entró un jalón a la cocaína? Y todos. A la marihuana y todos levantan su mano. Díganme uno de ustedes si eso tiene proteínas, minerales o vitaminas. Nadie. Y digo, ¿para qué se las meten? ¿Cuántos saben que eso mata? Y todos levantan y digo, ¿para qué se las meten? Y digo, es por conciencia. Somos así, hermanos. Las cosas que nos destruyen las tomamos ni siquiera sin pensarlo. Pero aquello que va a ocasionar un bien a tu vida. ¿Qué es lo que vengo a invitarte? Un Dios bueno, un Dios verdadero. Un Dios hacedor de milagros. Al doctor de doctores. Al padre más padre de todos los padres. Es Jesucristo. Y es el que vengo a invitar. Que tomas una decisión. Porque yo tomé una decisión hace muchos años. Yo se me hizo un juego. Regresar a la secta. Venían por mí los pastores. Me volvía a regresar. Y se me hizo un juego. Hasta que el pastor sabiamente me dijo. Ya me tienes harto. Todo lo tomas. O eres rebelde. Eres muy grosero. Si quieres regresar a la secta satánica. Es tu problema. Pero si quieres seguir a Jesucristo. Cuentas conmigo. Te doy quince minutos. Para que lo pienses. Y yo estaba ahí. Y dije. Si me voy ya no voy a ir por mí. Y todo se me derrumbó. Yo dije. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y llega y me dice. Quince minutos. ¿Cuál es tu decisión? Seguir a Cristo. Pastor. Seguro. No quiero que estés con el día de mañana. Ay, tengo sueños. Ay, que me agarró la depre. Ay, que no, no. Si vas a tomar las cosas de Dios. Va a ser radical. Seguro. Le digo. Desde ahorita. Jamás va a tener una queja mía. Y hasta el día de hoy. Tengo treinta y cuatro años sirviendo a Dios. No ha tenido una queja mía. Gracias a Dios. Pero hay que tomar decisiones. Yo tomé la decisión de uno de los guerreros. Prominentes. Josué. En uno de sus últimos capítulos. Dice Josué. Ya estoy harto de las decisiones de ustedes. Si quieren seguir a los baales de esta nación. Es su bronca. Si quieren seguir a los dioses de sus ancestros. Es su problema. Pero yo he tomado mi propia decisión. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Esa ha sido mi decisión. Ustedes tienen que tomar su decisión. Pero para mí ya basta, amada iglesia. Jóvenes. Que estemos con un pie en Egipto y un pie en Israel. Y queremos seguir a Cristo así. Coqueteando con el mundo. Y aquí domingo a domingo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo que es el tiempo de tomar de la forma radical. Porque hay mucho cristiano mediocre. Medio cree. ¿Cuántos quieren venir al discipulado? Y no te presentas, mediocre. Inicias algo y no terminas, mediocre. Aquel que termina, aquel que concluye. Aquel que se dispone y cumple lo que promete. Es un joven, una mujer, un varón radical. Y Dios demanda gente radical. Hoy tienen las sillas para descansar un rato. En la secta satánica no había sillas. Y eran los ritos desde las once de la noche hasta acá. Amanecían. Parados en una sola posición. Y no podíamos descansar así. Y se duermen las piernas. Yo quise descansar una pierna. Y llegaron por detrás. Y me dieron un palazo que me botaron. ¿Por qué me pegas? Párate bien. Porque aquí se le honra a Satanás. Y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al Todopoderoso. Estipulamos el tiempo. Ay, ya se pasó. Ay, ese hermano. Ya no lo vuelvan a invitar. Bueno, yo sé que aquí. Aquí no hay. Pero estos lugares donde sí los hay, hermano. Pero yo creo que Dios no tiene hora, hermanos. Yo creo que este día es del Señor. Y no dice dos horas, tres. Dice el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuatro generaciones en los varones. Por lo tanto, yo quiero que aprendan aquí también, varones. Que dice Lucas 12, 53. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Vemos ahí, que ahí hay una división. Yo creo que no estaremos divididos porque Dios nos llama a la unidad. Yo no sé cómo, bueno, voy a saltarme esta parte, porque yo sé que ustedes están pero jirillos en este punto. Pero quiero iniciar con este punto. Tú como cristiano, hablo varones y mujeres. ¿Tú ya te pones así? Todavía hay coraje en tu vida, te alteras por ciertas cosas. Hoy podemos dar una apariencia, pero llegando a casa se transforman, y empiezan las malas palabras, los gritos, y quizá la violencia en el hogar. Pero domingo a domingo venimos con la apariencia, la máscara, como de qué hay, los súper espirituales. Pero, ¿qué está sucediendo en casa? Varones y mujeres. Estas áreas siguen vigentes. ¿Por qué? Porque no has tomado autoridad en el nombre de Jesucristo, y cancelar de tu vida todo aquello que ha destruido quizá en tu pasado, porque dice su palabra, que todo lo pasado quedó atrás, y todo, todo es hecho nuevo. ¿Cuántos creen esa palabra? No dice parte de tu vida será nuevo, dice todo será nuevo. Tú tomas la decisión de qué cosas y qué cosas sean nuevas, y qué cosas dices, en esta no te metas, Señor. Pero para mí, Dios hace un cambio radical, total, al 100%, y se ve palpable. Si eras gruñón, si eras corajudo, tiene que cambiar tu rostro. Hay muchos que tienen el seño fruncido, trompudos, yo no sé si quieran besos, estén enojados, o las dos cosas, pero Cristo les ama. ¿Todavía rencor y odio en tu vida? ¿Todavía estás con... Yo me acuerdo, he escuchado hermanos que se acuerdan de papá y mamá, que ya murieron. Yo me acuerdo, hermano, de mi papá. Ah, pero era bien canijo. Casi como qué bueno que ya se murió. Y todavía ya murieron, y todavía tienes coraje, rencor, resentimiento contra los que ya no están en vida. ¿Todavía hay venganza? He estado con matrimonios, que vienen con sus broncas, y el pastor me dice, ¿me puede apoyar, pastor? Le digo, sí. A ver, hermana, ¿ama a su esposa? Véalo a la cara. Sí. ¿Y usted, hermana, lo ama? Sí. ¿Y tú, para qué tanto relajo? Sí, se aman. Y pasa el tiempo y me dice el hermano, pastor, ¿cómo ve que mi esposa? Le dije, ¿qué no nos perdonamos? Y dice, sí, pero me la debías. O sea, todavía perdona, pero trae esa venganza, que tarde o temprano va la mía. Por lo tanto, todo esto tiene que ser cancelado. Por eso no disfrutamos la vida. Por eso en Cristo Jesús, a veces somos como el pueblo de Israel. Mejor nos hubiéramos ver quedado en Egipto que venir a sufrir contigo, a la tierra prometida. Muchos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, llegamos incluso a decir eso con nuestra forma de ser. Para mí, hermanos, el estar en Cristo es lo más maravilloso que nos ha pasado. ¿Cuántos lo creen? ¿Alguien, invitaste a alguien a drogarse? ¿Invitaste a alguien a fumar? ¿Invitaste a alguien, no sé, a tomar? Sí. Y me lo llevaba al antro y yo pagaba. Y hoy invitas a alguien a la casa de Dios, a que escuche palabra. ¿Verdad que en algunas cosas somos valientes y en las cosas buenas somos un poco cobardes? ¿Invitaste a alguien al antro? Como que ya le falta pila. ¿Invitaste a una amiga o a tu propia hija a abortar? ¿Varones que están ahorita reunidos, mujeres? ¿Cuándo no conocías de Cristo fue la solución a que por un arranque de emoción, de deseo, quedaste embarazada y tú, joven, en tu noviazgo propiciaste que abortara? Y eso se llama asesinato. Dice su palabra, no matarás. Si lo hiciste, es el tiempo del arrepentimiento. El que se arrepiente, Dios lo toma en cuenta y lo perdona. Por lo tanto, son cosas que a veces pensamos que, ay, pues éramos jóvenes. No, pero todo desata una consecuencia. Nadie está exento a las consecuencias. David, cuando adultera con Bethsabé y propicia que maten a su esposo, sabían que se arrepintió y Dios lo perdona, pero no estuvo exento a la consecuencia y su primogénito murió. La pregunta es, pero se arrepintió, sí, pero nadie está exento a la consecuencia. Comparto esto porque muchos le meten duro a la coca, duro a los dulces y al rato están con la diabetes. Ay, lloré por mí, pastor. Cuida tu alimentación. Le das duro tu pido y no cuidas el templo de Dios que tarde que temprano vas a desatar una consecuencia. Ya no es que el diablo o es que Dios es una prueba. No, es tu descuido. Tu vana manera de vivir y desatas una consecuencia y demanda a Dios que cuidemos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El testamento. Hace algunos, ya algunos años, mi papá murió aquí en Querétaro y él tenía un departamento. Me lo hereda y me pone, tengo medios hermanos, porque mi papá era un poco nervioso y se casó cinco veces y pues resulta que hubo familias, otros hijos en esos matrimonios, pero me pone a mí como heredero universal y como albacea. Cuando muere el testador, todos los hermanos, familias, se convierten en enemigos por los bienes materiales, ¿cierto? Y demandan, meten y pagan abogados para reclamar lo que aparentemente creen que es suyo. Y me dijeron, oye hermano, ¿cómo sacar con las cosas de mi papá? Le digo, ¿con cuáles? Con el departamento, la camioneta. Y le digo, pues ¿qué creen? Que les doy la buena noticia que todo es mío, déjale como quieran. Y metieron abogados y yo no metí las manos porque a mí me amparó un testamento. ¿A qué voy hermanos? Esto es un testamento. Esto es una herencia. ¿Cuántos lo saben? Y para que conozcas, tenemos que pagar un notario cuando hay varios herederos para que den lectura al testamento. Hoy tenemos la libertad de leerlo gratuitamente cada uno de nosotros porque somos herederos por Jesucristo. Y toda la herencia que está aquí es para ti y es para mí. Por lo tanto, escudriñe este testamento para que veas que te toca. Para que no estés, ay, nada más él. No, es para todos. Es por eso que tenemos que aprender que tenemos un testamento precioso. Hoy se ha permitido en la iglesia cristiana el divorcio. Hoy se ha infiltrado el adulterio en la iglesia cristiana. Hoy se ha infiltrado la fornicación. ¿Y saben por qué? Porque se ha permitido el noviazgo en la iglesia. Pero, ay hermano, pero cómo voy a conocer a mi media naranja. La Biblia, enséñenme un texto que habla acerca de los novios, no hay ninguno. La Biblia enseña amistad, compromiso y matrimonio. Es por eso que hay tanto divorcio y tanto adulterio. Porque todo se vive como color de rosas. Ay, la flor, la cena y que paseos y regalos, pero cuando se casan, ahora sí me vas a conocer. Igual el varón, la mujer, ya me va así para que veas quién soy yo. Y empiezan a sacar su naturaleza que de repente se desconocen y de repente hay divorcios. ¿Por qué? Porque ya no hay entendimiento. Porque ya no era como al principio en el noviazgo. Porque no se conocieron. Papás, ¿cuántos de los que están reunidos se divorciaron por lo mismo? No hay escuela de padres. Pero tenemos el mejor manual que es la palabra de Dios. Y aquí te enseña amistad, compromiso y matrimonio. En la amistad del noviazgo que estipula el mundo lo meten a la iglesia y piensan que por ser novios tiene que estarse retrancando ahí, manoseándose, besándose y de repente dame la prueba del amor. Ay, sí, cómo no. Y pasa lo que pasa, jóvenes. Quizá les incomode, pero qué bueno. ¿Por qué? Porque a mí me llamaron a hablar verdad. Yo serví años al padre de mentira. Y si yo vengo aquí a aludirte a tu oído de que, joven, están bien. No, yo vengo a hablar verdad. Y si por causa de la verdad es la última vez que me invitan, gloria a Dios. Pero yo fui rescatado para hablar y predicar verdad, su palabra. ¿Por qué? Porque sirví años al padre de mentira. Me enseñaron las artimañas, cómo se infiltran a la iglesia, qué cosas se infiltran, qué anatemas se mueven en la congregación, que el pueblo de Dios no disierne y son partícipes de las tinieblas. Vemos el mejor ejemplo, jóvenes, si quieren un ejemplo bíblico, María y José. Adolescentes jovencitos que dice que José no había conocido, no había tenido relaciones con María. ¿Recuerdan la historia? Era Virgen María. Ya tenían todos los preparativos, ya tenían el pastel, las invitaciones y llega José y va a visitar al amor de su vida y toca la puerta y habla María y le dice, José, ¿cómo estás amor? Embarazada. El guamazo para José. ¿Tú crees que José dijo, ¡ay, gloria a Dios! Él se entristeció, dijo, me falló María y se fue triste y no quiso difamarla. Pero un ángel vino en sus sueños y le explicó el plan, el propósito de Dios. Él lo creyó y conoce en la historia. Y después conoció José a María, pero casados. Hoy en día es antes y yo digo, gloria a Dios, es tan maravilloso Dios que ya no son nueve meses, al cuarto, quinto mes ya nace la criatura. Dije, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, porque ya se comieron el mandado. Se infiltra la fornicación, el chisme y la murmuración. Cosas que destruyen los valores en la congregación. Si alguien cayó, hermanos, no es para señalarlo, enjuiciarlo, criticarlo, menospreciarlo, sino para mí, amada iglesia, si alguien tropieza y cae, el pueblo de Dios, lo estamos prestos para levantarlo, para sanarlo en el nombre de Jesucristo. Vamos, hermano, nadie está exento a caer. Su palabra dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Alcoholismo y drogadicción, pornografía. Muchos jóvenes son dados a la pornografía. Hago jóvenes cristianos. Hace poco fui a una iglesia, Ezequiel Montes, que hay un niño que en algunas iglesias tienen danza con pandero y un niño está ahí en el pandero. Y el niño en la comida me dijo, para mí es un niño. Pastor, ¿cómo le hago porque a mí me gusta la pornografía? Le digo, ay, tú, tan chavito y me habla de la pornografía. ¿Cuántos de los que están reunidos está este yugo de esclavitud en sus vidas? Nadie me ve, pero sabes que el de allá sí te está observando. Estoy a solas con mi celular y estoy ahí y de repente borro todo el historial y ya, nada pasó, todo intacto. ¿Cuántos coquetean con la tentación? Abrazan la tentación, pero domingo a domingo vienen a decir, pero solamente a ti te amo, Señor. Para mí es el tiempo que tomen una decisión varones y mujeres. ¿Quieren seguir a Jesucristo? Vamos con todo, radicales, peleando la buena batalla, como guerreros, soldados de Jesucristo, declarando victorias en nuestro caminar. A veces declaramos más derrotas que victorias. En la escasez el pueblo de Dios se derrumba. En la pandemia todos caímos en ese mover. Ya no te salió, eso era de puñito y la distancia, ya no era el abrazo, se perdió el amor fraternal. Y caímos con el juego del gobierno. Aquí hay leyes que nos rigen que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, yo demando, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que es el tiempo que tomes una decisión, una decisión radical. ¿Seguimos a Cristo o mejor nos apartamos? Pero yo decidí seguir a Cristo. Siete años estuve inmerso en el satanismo, honré a Satanás, blasfemaba el nombre de Dios, iba a congresos satánicos, me enseñaron todo que es hechicería, brujería, magia negra, todo lo que está involucrado en satanismo. Para mí todo eso quedó como basura. Ahora yo testifico la gloria de Dios, que la gente conozca que hay un Dios verdadero, no un Dios clavado en una cruz de madera, de bronce, que la gente se postra y cae en ese engaño. Y vengo a mostrarles a un Dios que resucitó al tercer día y vive y reina por siempre y se llama Cristo Jesús. Ese es el Dios que vengo a predicar. Me invitan a las escuelas y no se puede predicar a Dios porque son laicas. Pero yo soy muy hábil y pongo frase sabia, no pongo el texto, mal aquí, no, pongo una frase sabia y hasta el director dice, como esa frase sabia que dijo el maestro. Estos yugos tienen que romperse en el nombre de Jesucristo. Proverbios 24, versículo 6, dice algo impresionante que te invito a que lo apuntes. Dice así, porque con ingenio, con sabiduría, con inteligencia harás, ¿qué? La guerra y en la multitud de consejeros que hay, victoria. Queremos hacer guerra a como pensamos, porque vi en el video, porque leí en el libro, Dios les va a dar sabiduría para enfrentar su guerra. Yo en el cuartel, donde están los militares, yo no hago guerra ahí con ellos, ahí me preparan para la guerra, ¿cierto? ¿Dónde está tu guerra? En tu casa, ahí, póstrate. ¿Tienes la guerra en tu trabajo? Ahí clama, quizá no, voz audible, pero sí mentalmente tengamos espacios, ¿para qué? Para declarar victoria en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde sea, en la familia, en tu vida, en tu ministerio. Tenemos que ser sabios, inteligentes para declarar victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás está vencido y derrotado. Tú y yo tenemos que disfrutar las victorias en Cristo, pero lamentablemente queremos todavía levantar al diablo vencido, es decir, para que veas que conmigo puedes. Satanás está vencido. Deuteronomio 6, versículo 5 al 7, es el texto de los valores para los hijos de Dios. Por si no lo sabías, anótalo. Deuteronomio 6, versículo 5 al 7, y dice así, Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a quienes y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Papás, quisieron tener una familia, ahora sean responsables. todos los días, todo momento tienes que estarles hablando de la palabra de Dios a tus hijos y ten la seguridad que cuando crezcan y sean mayores no se apartarán porque tuvieron valores en la palabra de Dios. Si llegan a las 12 de la noche tienes la seguridad que vienen bien. ¿Por qué? Porque le inculcaste buenos valores a tus hijos. Pero ya no estás con el Jesús en la boca de que siempre se piensa mal. De seguro se fue. Apagó el celular porque andan mal los pasos y no puedes dormir. Es por eso que tienes que tomar la palabra de Dios para que no sufran, para que estén en paz. ¿Saben distinguir como hijos de Dios los tiempos que viven? Hoy te comparto solamente, voy a saltarme esta parte. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? Diez, once. ¿Once minutos? No, once minutos. Voy a saltarme esta parte. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Pregunto. En lugar de amén, ven. Porque el Salmo 23 yo voy a mi pastor y nada me faltará. ¿Sabían que la oveja es torpe por naturaleza? Si la oveja la pones así, ¿qué hace la oveja? Se va. Si la oveja la sacas a los pastos verdes, traga y traga y no deja de tragar. Por eso el pastor tiene una vara y le dan las patas para que descanse y deje de tragar. No hay un líder en las ovejas. Hay líder en los caballos, hay líder en las aves, en los bancos de peces, en los leones, en muchos animales hay un líder. En las ovejas no hay líder, necesitan de un pastor. Dios nos llama a crecer y este es el tiempo que aprendan que tenemos que crecer, no nos vamos a quedar enanos, tenemos que crecer para madurar. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el conocimiento. Primero a los Corintios 3, capítulo 6 y verso 7. Perdón, Isaías 40, verso 29 y 31, hay una historia que a mí me impresionó, una historia en la cual dice su palabra, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, pero eso sucede ¿quiénes? A los que esperan en Jehová. ¿Qué es esperar en Jehová? Al que tiene una vida de oración, al que escudriña su palabra, al que tiene una vida de adoración y alabanza. ¿Conocen el canto el de quiero levantar a ti mis manos? ¿Conocen ese canto? Y estamos todos la, 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 y cuando les digo a ver, momento, momento, vamos a, lo voy a cantar como les gusta. No quiero levantar a ti mis, porque están quiero y están con las manos así. Cantemos con entendimiento, vivamos la adoración, por eso Dios busca verdaderos adoradores, que adoren en espíritu, en verdad, no como tú crees que es la adoración, sino como Dios le estipula en su palabra. Si dices quiero levantar, pues haces un acto, tienes que vivir la adoración, tienes que deleitarte en la alabanza, pero a veces dista mucho mi actitud con lo que yo estoy cantando. Las águilas nos asemeja, las águilas levantan alas, las águilas vuelan, la oveja no. Por lo tanto, la águila tiene una visión específica. Las águilas siempre van hacia lo alto. Eso demanda que como pueblo de Dios tenemos que tener los ojos puestos en quién, en Jesucristo. Cuando tú bajas la mirada, hay un caos en tu caminar, te decepcionas porque yo te puedo fallar. Y si escuchas que César Neptalí falló, vas a decir, uy no, y él andaba predicando y chorro cientos años que tenía en el ministerio y cayó. Y te decepcionas del evangelio por bajar tu mirada, tus ojos puestos en Jesucristo. Pese a todo lo que acontezca en tu alrededor, no te vas a apartar. El águila se va a la punta más alta del árbol y empieza a divisar dónde viene la tormenta. Todas las aves huyen de la tormenta, pero el águila busca la tormenta. ¿Y para qué la busca? Porque la busca para qué? Para lanzarse adentro de la tormenta. Algo irónico, algo incomprensible en un ave majestuosa de los cielos, pero va el águila hacia la tormenta. Una vez que entra en la tormenta, el águila busca el ojo del huracán. ¿Y para qué la busca? ¿Para qué? Para poner sus alas a lo largo. Así. Y el ojo del huracán la impulsa hacia arriba. ¿Y qué sucede, hermanos? Que el águila contempla todo el caos que hace la tormenta. No sé si me estoy explicando. Todo problema, toda circunstancia difícil en los hijos de Dios no tienen por qué estar tapachurrando, no tienen por qué estarte mermando ese problema, esa enfermedad, esa circunstancia difícil. Como hijos de Dios, toda prueba, todo acontecimiento, quizá violento, quizá adverso a tu vida, está bajo nuestros pies porque Dios tiene el control de la situación. Por eso, cuando entendemos toda la simbología, ¿sientes que tu vida o tu ministerio está a punto de romperse? Préstenme una mochila o una bolsa, voy a poner un ejemplo. Gracias. ¿No dice su palabra en el Evangelio de Juan? Capítulo 8, que dice que él nos da, nos ha hecho libres al 100%, nos ha dado libertad, una libertad total, verdadera y genuina. ¿Cuántos dicen amén? Pero abran sus Biblias y vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y verán por qué traigo esta mochila aquí. Cuando estén ahí, dicen amén para saber que estamos todos ahí. Gálatas 5, 1. Si no lo digo textual, me ayudan, por favor. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo te hizo libre. ¿Así dice? Nos hizo libres. Y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Así dice? Tenemos que cuidar nuestra libertad en Cristo porque las circunstancias de la vida nos van a volver a abrazar las cosas del pasado. No vuelvas a tomar el yugo de esclavitud porque ya eres libre. Domingo a domingo, cada que hay culto en la iglesia, vienes con un costal aquí en tu hombro, quizá con broncas, con enfermedad, con angustias, con depresión, con tantas cosas que traes. Y vienes y lo pones a un lado de ti y dices, ay, alala, y empiezas a adorar a Dios, escucha la palabra, ay, gloria a Dios, me llegó, qué hermosa palabra. Están despedidos, hermanos, amén, gloria a Dios. Y te vas, ay, mi costal. Y te vas como llegaste. No tomes el yugo de esclavitud nuevamente. Ha sido roto en el nombre de Cristo. La libertad la tienes que disfrutar, gracias. La libertad la tienen que disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender a romper el nombre de Jesús. Concluyo. Ya no digas, amado hermano, es que yo no puedo. Es la frase que tenemos. Cuando vas a la palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. y la palabra rompe tu argumento. Pásele a su pobre casa. Pobre. Pásele a su rica casa porque aquí está el rey de reyes y señor de señores. Quítate esas palabras que atan tu vida. Es que mi diabetes, haz tú ya, pues felicidades. Cancélalo de tu vida. Yo estoy sano, estoy sana en el nombre de Cristo Jesús. Y si esta enfermedad está todavía en mi vida, es para que no me aparte de él. Porque la Biblia nos enseña que Dios usa las enfermedades. ¿Cuánto lo creen? Dios usa las enfermedades. Sí, cierro con esto. Una mujer que tenía flujo de sangre por cuántos años. Doce. Gastó todo en médico. ¿La sanaron? No. Pero yo que venía al maestro y ella se acercó y fue sanada porque las enfermedades nos ayudan a acercarnos a Dios. Un ciego de nacimiento y dicen sus discípulos y dicen sus discípulos a Jesús. ¿Quién pecó esto? Sus padres, Señor. Ninguno de los dos. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Lázaro enfermo. ¡Ay, mira cómo está tu amigo Lázaro! Pero esta enfermedad no es para muerte sino para vida. Y nos damos cuenta que las enfermedades nos ayudan a fortalecer nuestra fe, acercarnos más a Dios. Pablo también tenía un aguijón y tres veces clamó y Dios le dijo bástate mi gracia. Por lo tanto, tenemos enseñanzas en la palabra de Dios y para mí, amados hermanos jóvenes, es el tiempo de ser jóvenes radicales. Es el tiempo de cambiar la historia de tu generación. Yo vengo de una generación de los ochenta, de la época de menudo. Me peinaba como menudo, bailaba como menudo y yo era un menudo. Pero pasó. Pero desde ahí, hermanos, yo marqué la diferencia porque todos me tenían el ex satánico, el ex. Quítate lo del ex. Porque a mí me ponen en los promocionales. César Neftalí con rojo entre paréntesis. Ex satanistas o ex satánicos. Y volteó a verlo y le digo, ah, ex satánicos. Voy a pedir a los hermanos ex fornicarios y ex lujuriosos de la alabanza que pasen a ministrar. Voy a pedir a la hermana a la a la ex chismosa y a la hermana a la ex delgada que pasen a orar por la ofrenda. ¿Les gustaría que les hablara así? Al hermano el ex briago que pase, por favor. ¿A vos creen que me gusta que me digan ex satanista? Lo pasado quedó atrás. Soy un siervo de Dios como cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga y gracias. 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 Gracias.